Aquí lo encontré. ¿Dónde está la llave? Eso es, ya está. Ven, Heidi. ¿Qué es lo que te pasa, Heidi? Ya entiendo. Ese cuadro te recordó las montañas. Sé cómo te sientes. Has estado en esta casa mucho tiempo. Eres una niña muy buena, Heidi. No llores más. Ya, hijita, ya. Cálmate. Ya, hijita, cálmate. No llores más. Ah, ya sé. Qué buena idea. Lo que estas niñas necesitan son prados con hierba de suave olor y álamos y aves agitándose con el viento. Gusanos e insectos. Y flores. Y mucho sol. ¿Un picnic en el bosque? Sí. Sí, iremos con el almuerzo. Las rosas deben estar en flor ahora. El bosque debe estar lleno de flores. Hay un riachuelo precioso allí. El agua es limpia y transparente y está llena de peces. Está tan fría que da mucho gusto meter los pies. ¡Ya, ire! Llevame, abuelita. Vamos, Clarita. Parece precioso. Pero tengo miedo. No te preocupes, Clara. Iremos en un coche de caballos grande. Sebastián vendrá con nosotras. «Bien. T pierden deete. Me lo honourés». Ya.